¡Hola chicas! Bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Pues, mirad, yo vengo hoy a enseñaros que... Estuve en Aldi y estuve en Teddy. En Aldi me gusta y yo cada vez que cruzo el charco voy, vengo, voy a Aldi porque siempre... ¡Ay! Que me duele la espalda, que siempre tienen cositas. Y esta vez, bueno, pues me traje, mirad, estos papeles que ya lo ha enseñado Raquel, la hermana escrapera. ¿Veis? No tienen mucho gramaje. Son en craft y están dibujados. Aquí vienen cosas para hacer con estos papeles, plantillas... ¿Veis? Pero son muy monas. Y a mí me gustó... Y cogí un extract de papeles de estos. Que no es de esta semana la oferta ni nada, ¿ves? Pero... Pues cogí... Bueno, más o menos... Estos son más gordos, ¿eh? Traen más gordos, gordos, gordos... Y más finitos, finitos, finitos. ¿Veis? Con corazones. Mira, este para San Valentín y este también, ¿vale? ¿Veis? Estos son cartulinas gorditas. Mmm... Estas sí son muy gruesas. Y las otras no. Pues traen 20 hojas de 24 por 34, de 230 gramos. ¿Vale? Y 20... Bueno, esto es lo mismo. Y después tiene cartulinas. A ver cómo pone esto aquí. 20 hojas de 24 por 34 centímetros. Ah, que trae. De 120, que son de gramaje, las más finitas que he dicho, que son estas. Y después de 230. Y después me compré este, que es cartulinas. Cartulinas de colores. ¿Vale? 15 cartulinas de colores de aproximadamente 210 gramos. Y después trae papel de colores de 120. Igual. Hay unos más finitos y otros más gordos, ¿eh? Y trae todo esto. La verdad es que yo el papel no lo aprovecho. Aprovecho las cartulinas. Los papeles, bueno, pues lo utilizo a lo mejor para hacer alguna prueba o algo así. Pero el papel no lo uso. Eso es lo único que cogí allí. En Teddy, pues compré dos rollitos de estos de papel de 55 céntimos de novedad. ¿Por qué? Para después de San Valentín. Porque ya sabéis que yo envío siempre después. ¿Eh? Pues estos dos. Para envolver mis regalitos de San Valentín. Hacer el favor de no caerlo. ¿Vale? Ahí. ¿Qué más cogí? Bueno, pues... Cogí para mi scrap room esto. Que ya veréis cuando lo coloque y llevan mando a distancia. No sé si se verán ahí. ¿Veis? Son cinco luces que voy a meter los huecos. Y lo puedo poner con lo que quiera. Con más intensidad, con menos intensidad. Incluso se apagan. Que automáticos se apagan a las cuatro horas o a las ocho horas. Depende de cuando tú lo programes. Yo no lo quería comprar. Porque me parecía muy caro. Pero mi madre dice, llévatelo, llévatelo. Total, doce euraco. Yo qué sé. A ver cómo queda. Yo es que... A mí las luces me gustan cálidas. No me gustan frías. Pero bueno. Compré friselina para entretelar. ¿Eh? Del Teddy. Que me costó dos cincuenta. ¿Vale? Y trae un metro. Un metro de largo por cincuenta centímetros. Pues esto también. ¿Qué más compré? Compré que no encuentro aquí. Y el otro día nos volvimos locos. Buscándole una con tres. Total. Estaba también un poco chumía. Pero bueno. Me compré una pistola de silicona. Porque encontré una en Aldi. Pero la de Aldi valía veinte euros. Claro que sería buenísima. Pero vosotros sabéis. A mí me importa que se rompa. Vale tres euros. Seis euros. Vale seis euros. Bueno. O después viene otro estampado más mono. Pues bueno. ¿Veis? Y trae... Y trae de esto. De colores. En rojo. Que esta me la... Esto se queda aquí. Pero la de purpurina roja. La voy a abrir. Me la voy a llevar. Porque para el sello. Que estoy esperando una colaboración de 300. Si es que me llega algún día. Y... Y bueno. Cuando me llegue. Pues haré los sellos. Mira. Encontré uno. Un paquetito de tres de estos. Que valen a tres cincuenta. Y estos son los que me gustan a mí. Pero siempre que voy. Nada más que encuentro uno. El que está puesto en el escaparate. En las mesas esas que tienen a la entrada. Pedí más. Pero no tenía. Dice no. Y ese es que dice. Mientras haya en el otro lado. La gente no se fija. Se va directamente a la estantería. Por eso se quedáis. Y yo cada vez que llego. Pues nada más que encuentro uno. Bueno. Pues este. Me lo traje. Mira. ¿Qué más? Ah. Mira. Encontré esto. Que es para hacer un regalito. Que es una caravana. Yo tengo una que me la regaló María Jesús. De Escra Manúa. Mira. Viene rota. Se va roto a mí. Viene rota. Creo que viene partida. ¿Veis? Le falta aquí. Bueno. Pues esta. Y esta es un regalito. Bueno. Pues... Si tengo el ticket. Lo mismo voy. Y me la descambia. Y si no. Pues lo mismo la despego de ahí. La pegó. Más centrada. Mmm. Con Teddy. Que tiene mi lojo. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Lo que encontré yo. En Teddy. Ah. No lo he dicho. En Teddy. Mira. Encontré esto. Son de muchos colores. Y esto es pasta de secado al aire. Pero. Viene medio líquida. Y yo la quiero así. Porque quiero hacer un experimento. Si me sale bien. Pues os lo enseñaré. No está molde. No está molde. Y si me sale mal. Pues también. Os lo enseño. A ver cómo queda. Una prueba. Ya está. Pues esto. Y esto que costaba. Dos cincuenta. Y trae un montón de colores. Pero es que una aliexpress vale muy cara. ¿Eh? Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. A ver, son mallas, son como mallas. Esta os la he visto que la he enseñado a la dorada alguna. Esta es que últimamente tampoco estoy, porque es que no me da tiempo. No estoy en casa y entonces pues la cogí. Cogí creo que una de cada, porque me pareció que una de 75 me pareció un poco cara. Es de cada, trae un metro y mide hasta aquí a aquí 14,5. Es que no me pareció, me pareció un poquillo cara, eh. Pues cogí esta dos. Encontré mariposas, esta de madera, esta en verde y esta en rosa. Que ya cuando venga la Pascua, si no es ahora, ya no la encuentro. Encontré, para después de San Valentín, encontré estos que son, ¿cómo se llama esto? Confeti de corazones y vienen en su tarrito. Yo me parece recordar que tengo del año pasado, pero por si han mosca, pues me llevo este tarrito. ¿Qué tengo? Pues para el otro año. Pesan, eh. Este. ¿Qué más? En la parte de novia encontré estos que también son corazones, blancos y plateados. Y dije, mira, pues me lo voy a llevar también, porque para echarlo así como confeti, esto me costaron un euro. Y traen, no, no sé cuánto traen, en portugués, en español, un euro. Y no ponen cuánto traen, ¿no? Bueno, pero vamos. 14 gramos, 14 gramos, esto. ¿Qué más encontré? Ah, estos que valen un euro, ¿ves? Que también son apilables, de estos también tengo para las purpurinas y eso. Y cogí dos. ¿Ves? Cogí dos, porque estos también me vienen muy bien. Todo lo que sea apilable me viene de miedo. Cogí un tarrito de estos, que es de plástico, costaba un euro. Que también es un poco caro también, la verdad. Porque eso, yo creo que... Pues sí. ¿Qué más? Cogí, a ver, más mariposas en blanca. A ver. Verde, blanca y rosa. Esto es maderita, ¿eh? A ver. ¿Qué más? Y en pipipipel. A ver, tres tapones de estos, de corazones, porque yo tenía una, pero lo mandé en un cumple. A María y a Raquel, de la hermana escrapera, me mandé una tarta y yo escogí y se lo metí encendido. Cuando llegó ya no tenía pila. Me parece un poco raro que no llevara pila, que se quedara sin pila en el camino. Porque mi hija, el arbolito de Navidad que yo hice, que os dejaré linkado el vídeo por si queréis para saberlo, hice dos, dos, y los dos han estado encendidos mañana, tarde y noche, durante todas las Navidades y ha durado la pila. Vamos, la corona que tiene colgada todavía en la entrada, todavía está encendida. Ya la pobre está... Que no puede, pero todavía sigue encendida. No sé. Y esta, le llegaron a ella y le llegaron ya... Pues ya está mal acabada. No lo sé por qué. Bueno, yo creo que cogí otro más. Pero bueno, ahora saldrá. Esto no es novedad. Novedad, novedad, ¿eh? Para mí... Para mí... Eso... A ver... ¿Qué más encontré? Para mí... Novedad, ¿eh? Mirad, encontré esto, que es de pasta. Es esta piruleta y este... ¿Cómo se llama? Arcoíris. Que para hacer estas cosas, precisamente... Mirad que se ha montado una encima del otro, ¿eh? Para hacer estas cosas, es para lo que yo quiero... Esta pasta. Para hacer esto. Y bueno, es de pasta de secar al aire y si lo puedo... ¿Veis? Y es blandito. Mirad, qué mono. Cogí dos, tres. Uno para mí y para regalar. ¿Veis? Y me gusta. Y cogí tres. Esto, a mí es que esto me encanta. Vamos, me gusta un montón, la verdad. Para mí esto es novedad. Yo no lo había visto nunca. ¿Qué más? Mirad, compré para mí también en novedad. Estas piezas son cuentas. Vamos a abrirlas. Me costaron un euro. Son... Tienen brillo holográfico, sí. Porque tienen un brillo así como holográfico. Mirad. Y estas tienen la particularidad o la peculiaridad que se pueden montar una encima de otra. Es decir, tú puedes hacer, por ejemplo, las combinaciones encajan, ¿veis? Una con otra. Podéis hacer las combinaciones que queráis. Y son engarzadas. Llevan un agujero. Mirad. Un agujero en el medio. ¿Veis? Y vosotros las podéis engarzar. Y vienen, pues, un montón de colores. Y nada más que cogí una bolsita. Vienen en lila. Calazontos pabila. Calazontos pabila. Calazontos pabila. Vienen en blanca. En salmón. En un rosa oscuro. En un verde esperanza. En un amarillo pollo. En un azul. Este también es azul. Este es un rosa. Parece muela. ¿Vale? Parece muela. Y en este rosa que es muy, muy, muy clarito. Mirad. ¿Ves? Que es distinto a este. Este es blanco. No te caigas. ¿Dónde vas? Ya te va a poder escapar. Te voy a engarzar. ¿Veis? Mirad. En amarillo. En verde. ¿Veis? En lila. Calazontos pabila. Calazontos pabila. Pues cogí todo. Una bolsita de esa. Después encontré. Pasan. Para después de San Valentín. Perdón. ¿Qué pasa? No. Para después de San Valentín. Fimo. Estos corazoncitos. Que me parecieron muy monos. Aunque aquí se me tiene un trozo de fimo ahí. Que lo han dejado sin cortar. ¿Veis? Pues cogido. A un euro. Ahí en rosa. En blanco. Y en rojo. Estos cogidos. Paranché y querital. Pues están guay. Tampoco lo había visto. Pero eso yo creo que no es novedad. 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 ¿Qué más? Mirad. Aquí aparece otro. De arcoiris. Con un helado doble. Por favor. ¿Veis? Y también pues cogí estos tres. Que yo tampoco lo había visto nunca. Y me gustaron. Y entonces cogí estos tres. Me parecen buenísimos. Me gustaron mogollón. Tenía muchos mueblecitos. De mecedora. De como de mesa y silla. Como pasé. Para una casa de muñecas. Y tú te pintas los muebles. Venían en crudo. Ah, mirad. Encontré esto. Que son unas cuentas. Creo que son cuentas. Aunque yo no lo veo así. Unas cuentas. Que son triangulares. Pero llevan como de brillantito. Ahora os voy a enseñar. A ver. Si puedo. Y encerradito. Viene. Mirad. Viene en lila. Al toto carila. Novedad. Al toto carila. Novedad. En rosa. Y como en borgoña. Mirad. Veis como son. Veis. Os voy a enseñar los tres colores. Y parecen caramelitos. Mirad. ¿Veis? Y esto tampoco lo había visto nunca. Novedad. Y me gustaron. Y pillé una bolsita. Porque ¿cuánto costaba esto? Un euro. Al toto carila. Mirad. Esta es de las que no he servido. ¿Veis? Cogí esa. ¿Qué más? A ver. Encontré que esto no es novedad. Estas pegatinas de atrapasueños. Y las plumitas. Que me gustan para parar a Pascua. ¿Veis? Y cogí uno. Un de estos que vale un euro. Mucha cosa de un euro. Encontré estos corazones. En rosita. Que por cierto le falta uno. Madre mía. A mí ¿dónde está? Está aquí pegado. Ahí. Ahí. Ahora caído. No. Se ha quedado ahí pegado. Jesús. Madre mía. Bueno. Pero está ahí pegado. ¿Vale? Esto. El único que había. No había más. ¿Veis? Que están hechos de piedrecitas chiquitinas. Valen un euro. Y el que falta. Está aquí pegado. En la boca. En el árbol. Le faltan algunas cuentecillas. Algunos. Mira. Aquí hay una piedrecita. Que debe ser por ejemplo de este. Bueno. Esto después lo saco yo. Y lo. Y lo como. ¿Qué más? Mira. Encontré. Que esto sé que no es novedad. Pero yo no lo había encontrado nunca así. Cogí este. Y este. A un euro. Tase. Que no lo había visto. Me resultaron. Mira. Aquí está la otra de estas. Uy. Se me ha caído encima. No sé qué. Aquí está el otro tapón de. Le dije yo. Digo. Creo que he cogido tres. El otro tapón de corazón. Pues cogí esta. ¿Veis? Volví a comprar. Esto tampoco es novedad. Estos corazones. Para después de San Valentín. ¿Veis? Que se engarzan. Ahí llevan. Aquí. Llevan el agujero. Y esto sí que me gusta. Encontré esto y los compré. Encontré estas botellitas. Que son súper chiquitinas. Y también las cogí. Y encontré estos corazones. Que no lo había visto nunca. Que os lo enseño. Tienen como pinchitos. Y se cuelgan. Llevan. Ahí. Llevan la argolla para colgar. Se cuelgan. Mira. Es de plástico. ¿Veis? Mira. ¿Veis? Llevan como pinchitos. Y son gordos, ¿eh? Mira. Y vienen pues en rosa. En beige. En lila. En otro rosa distinto. En blanco viene uno. En amarillo. Esto. Y otra clase de rosa. Mira. De los que más vienen son. ¿Veis? Vienen dos verdes. Este que es colorado. Y blanco. Y azul. Nada más que trae uno de cada. ¿Veis? Y bueno. Me gustaron. Y dije. Bueno. A después de San Valentín. ¿Qué más? En la parte de boda. Encontré. Esto. Esto es un antiguo que. Bueno. Y. Como ahora es San Valentín. Dije. Vale. Me llevo uno de perlita. Ahí cogí uno. Que costaba. Un euro. Y aquí aparece otro de los de corazones de fino. Que cogí tres. ¿Veis? Aquí están. ¿Qué más? Mira. De los cáser. Que os he enseñado. Que cogí. El rosa y el azul. Y este verde. Aunque no se ve. El verde es más discreto. No se ve. Pues cogí estos tres. Después me pongo a buscar. Y no tengo. Y no tengo tiempo de hacer. Ah. Perdón. Cogí esto. Novedad. Que me gustó mucho. Tampoco lo había visto nunca. Novedad. Son como. No sé. Son dos hojas. Como con un centro. Ah. Creo que saldría por abajo. Pero no. A ver. Pero voy a ver. Porque esto tampoco lo había visto nunca. Y además. Pesa. ¿Veis? Mirad. No. Es plástico. ¿Veis? Por detrás es plástico. Pero mirad. Son bonos. Son graciosos. Y no sé la cantidad que trae. Porque aquí ya tengo. A ver. Es este. ¿Esto qué es? No sé si será este. Ya es que le he quitado la. Esto y este. ¿No? No lo sé. Pues este. En español. Por favor. Español. Perla. Bueno. Pues este. Me gustó. Y cogí un paquetillo. Un euro. Cozaba también. Bueno. Pues esto. No lo voy a guardar. ¿Qué más? Pegatina de Pascua. Ojo. Que la Pascua esta vez. No la han puesto con las cosas de las manualidades. Están en una de las calles. Todo lo de Pascua juntos. Cogí esto. Que son huevos de Pascua. Valen un euro. Con flores. Mariposas. Y todo lo que conlleva la Pascua. Y esto. Que mirad que mono. Ay. No me diré. Es que no son mono. Son súper mono. Son pollitos. Y esto. ¿Qué me decís? De los conejitos. Son súper divinos. Vamos. Con los... Novedas. 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 Huevos de Pascua. Me encantan. Y los vi y los cogí. La Pascua. Os digo. No están en el mismo sitio que las manualidades. Encontré esto de Pascua de conejitos. Mirad que mono. Miren. Por delante y por detrás. Esta es una cara. Y esta es otra cara. Y me parece muy gracioso. Y los cogí. Y costaban todos. Valen un euro. Mirad. Encontré este conejo. El viejo re viejo re viejo. Que es hacerlo en 3D. ¿Veis? Y dije. Y ahora. Pues lo voy a coger. ¿Veis? Y lo compré. Y me costó un euro. Qué grande. Qué grandecito. Que tengo un íter de Pascua. Y qué más. Mira. De madera. De DM. Mira. Vienen cuatro. Son cabezas de conejo. Para hacerle por ejemplo una cheque. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y son buenísimos. Un euro. Traen cuatro. Sí. Cuatro. Y son muy bonitos. Y no son chicos. Y no son chicos. Son muy chulos. ¿Qué más? A ver. De Pascua. Como nosotros hacemos las bolas de Navidad. Pues ahora se pueden hacer los huevos. Tampoco lo había visto nunca. Cinco, veinticinco céntimos. Cogido. ¿Veis? Y son como... Para hacer huevos. Para hacer como las bolas de Navidad. Pero en huevo. Se abren. ¿Veis? Y se cuelgan también. Y me gustaron. Hay que tener cuidado. Porque como se caiga. Se rompen. ¿Qué más? Cogí. A ver, chicas. Oh. Una bolsa. A ver. Esperaros. Y aquí tengo también tiras de Pascua. Hay en todos los colores. Son libretitas. Para tomar notas, apuntes o tal. Dos euros cincuenta. Tres. Y me parecen muy monas. Ya están hechas. Tres. Y dije, ah. Pues me las llevo para mi casa. A lo íntimo. Que me parecen chulísimas. Cogí. A ver. Que ya también. Estoy a traer verosla toda. Esto. Que es... Se parece mucho. A la malla que os he enseñado antes. Y esto trae en rosa. En grafitos. En azul. Y en oro. Esto ya lo habéis visto. Está ahí harta. Más harta que nada de verlo. Pues las cogí. Me cogí. Estos. Que son tubos. Son de cristal. Para decorarlos. Y mandar cositas. Aquí dentro metidas. Vale. En un euro. Y traen dos. Pero es cristal. Esto es cristal. Esto es cristal. Que creo que había sido abarrotado. ¿Qué más? Mirad. A un euro. Encontré estas coronitas. Que me encantan. Cogí tres. Es natural. Se enganchan como... Como... Vamos. Como un pulpo. Mirad. Qué mona. También había en blanca. A un euro. Y cogí tres. Que me gustaban. Y dije. Bueno. Me voy a llevar tres. ¿Qué compré más? ¿Os acordáis que os he enseñado antes? Que había comprado... Pues encontré esto en Teddy. Que son más chiquititos. Valen a dos cincuenta. En comparación. Y los otros son más buenos. Y más baratos que estos. Estos son tan chiquitos. Que dije. Bueno. Me voy a llevar. Y me llevé estos dos. Bueno. Y ya. Pues. Por último. Enseñaros. Que para después San Valentín. Compré estos tarros. De corazones. Para decorarlo. Y también enviarlo. Había muy poquito. Tres creo que había. Y yo me traje dos. ¿Veis? Y me gasté. Una pasta. A un euro. A un euro. A un euro. Y me gasté. Y dices. San 108. ¿Tú cómo? ¿Has hecho tu cabina? Y mirad ya. Lo último que encontré. Fue esto. Que me ha encantado. Lo voy a abrir. Para que lo veáis. Voy a hacer ruido. Esta he hecho como de. No sé. Como de fieltro. No es. Mira. Aquí. Relleno de esto. Se ha salido por aquí. Mirad que mono. Es una nubecita. Que esto se puede hacer. Para colgar. Lleva aquí. Estrellita. A ver. Es una lunita. ¿Veis? Estrellita. De fieltro. Blanca. Y rosa. ¿Veis? Se cuelga de aquí. Y lleva luz. Mirad que bonita. Para un cuarto de una niña. Para tu escra-rum. Para lo que quiera. Es chulísimo. Y me gustó. Y dije. Pues yo me la voy a llevar. A mí esto sí me gusta. ¿Veis? Las lunitas. Todo esto me encanta. Pero las cosas así musicalísticas. De luces que cambian. Me recuerdan a la Santa Fabila. Pero esto sí me gusta. Esto no cambia ni nada. Y la luz es muy tenue. Es muy suave. Está dentro. ¿Cuánto me costó eso? Había otra en mí. Pero me traje la rosa. Esto me costó 3,50. Y ya está. Se acabó. Todo esto. Bueno, compro en el Teddy. Porque ya os digo que yo vengo una vez. Cada dos meses y medio. Y entonces pues de lo que hay. Pues me suelo llevar. Porque después. Manita de ahí. Nada más. Espero que os hayan gustado. Que os hayan gustado las novedades. Vuelvo a recordar que las cosas de. Por lo menos en el Teddy de Chiclana. Las cosas de Pascua. No están con las cosas de manualidades. Están en. En uno de los pasillos. Han puesto. Como muchas veces hacen con las cosas de Navidad. Que las sacan y lo ponen en otro lado. Incluso las pegatinas. Había más pegatinas. Más clases. Pero está en otro pasillo totalmente aparte. Por si buscáis cosas ya de Pascua. Hay más cosas. Muchas más cosas. Hay cajas. Hay otros conejos. Hay bolsas. Hay bolsas para hacer. Hay de todo. Pero bueno. Yo me he traído pues una muestra. Porque realmente. Bueno. La Pascua es un intercambio. Ya está. Nada. Desearos. Que estéis todas bien. Que os haya gustado. Que hayáis pasado un ratito bueno. Y entretenido. Que nos vemos pronto si queréis. Que si queréis suscribiros. Solo le tenéis que dar la campanita. Y bueno. Primero a suscribirse. Y después a la campanita. Para recibir las notificaciones. Cada vez que el susurro del papel. Suba un vídeo. Que cuando lleguemos. Si Dios quiere. Si llegamos algún día a los 5.000. Pues haremos un sorteito. Y nada más. Que os cuidéis mucho. Y que nos vemos pronto si queréis. Besos. Cuidaros. Chao.